Audiolibro del Padre César Augusto Calderón Caicedo. Como sacerdote exorcista el Padre César Augusto Calderón Caicedo ha ido desempeñando una labor muy compleja, peligrosa, pero con mucha coherencia e inteligencia para poder ayudar a muchas personas. Cuando nosotros escuchamos casos de brujería hechicería, maleficios, espantos, brujas, duendes un sinúmero de situaciones espirituales casi siempre se atribuyen a superstición, pero también hay otros factores que no son superstición sino que realmente tiene un dato científico, debido a que casi siempre se debe de analizar desde todos los puntos de vista e incluso desde lo clínico patológico científico, para determinar si realmente está sucediendo o no algún tipo de situación espiritual negativa. En este audiolibro vas a encontrar algunas herramientas que te van a servir para poder comprender que puede ser realmente un caso espiritual o un caso psicológico clínico patológico y no caer en el error y hasta el punto en que se pueda hacer daño a quien parezca este tipo de males, debido a que esto puede ocasionar más trastornos en la persona, daños físicos emocionales psicológicos y hasta espirituales. La experiencia debe basarse en fundamentos experiencias testimonios y todo lo que pueda ayudar para que se pueda comprender realmente lo que está pasando con quien padece este tipo de situación. Casi siempre cuando se busca ayuda terminamos dando con la primera ayuda que se nos ofrece, o que encontramos, y en muchas ocasiones decimos quiero que me ayude a salir de esta dificultad no importa que debo hacer o como lo debo hacer pero pueden haber consecuencias mayores por esta razón hay que tener siempre presente que debes de dar con una persona idónea y profesional para poder comprender que es lo que está sucediendo en tu vida. Con base a muchos testimonios podemos notar de que en ocasiones el ser humano al no encontrar explicaciones lógicas de los fenómenos que pueda estar pasando, puede encontrarse con diferentes respuestas a sus preguntas, las cuales yo llamaría mejor hipótesis porque la hipótesis son posibles preguntas que nos hacemos sin encontrar todavía la respuesta principal certera y general, que puede ayudar a resolver toda nuestra inquietud, más aún cuando por mucho que busquemos explicaciones no se dan. Así que la que más se acomode a nosotros sería a la cual más se le va a prestar interés. Ahora vamos a entrar en materia sobre este tema en este día por el cual tú estás aquí. Número 1. Posibles causas espirituales por las que más frecuentan un sacerdote exorcista. Las causas pueden ser diversas incluso podemos encontrar personas que consultan no solamente exorcista, sino también a brujos, hechiceros, chamanes, videntes, etc., etc., buscando respuestas tales como porque mi esposo o mi esposa no me quiere porque me han dejado, porque se fueron con otro, o con otra, y casi siempre esperan que haya una porción mágica o un chasquido de dedos para que por arte de magia vuelva a la casa, pero no es así tan fácil como quisiéramos que fuera, ya que esto exige también algún tipo de compromiso, ofrenda, sacrificio, ritual, etc., que muchos de estos casos suelen ser pura estafa o te van a decir lo que tú quieres escuchar y no lo que realmente puede estar pasando y es que se necesita, diálogo, terapia, de pareja o incluso darse cuenta si realmente están hecho el uno para el otro. Si quieres ahondar más en este tema yo te voy a invitar a que sigas atento a este canal y te suscribas, para que podamos seguir compartiendo y debatiendo que puede ser realmente lo que te está sucediendo. Por ahora me despido Dios te bendiga y seguimos en el próximo capítulo sobre posesiones diabólicas.